Explota, explota, explota mi corazón Libre, 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 ay ¿Qué te haces si tú te vas? Explota, explota, explota mi corazón En el aborto puedes empezar Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libre, 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 ay ¿Qué te haces si tú te vas? Explota, explota, explota mi corazón